No se pierda esta noche en tal cual Pancha Merino y Jordi Castel. Con todo lo que tiene que ver con la generación Silver. Y con tantas historias nuestras. No se lo pierda. ¿Y la pasa también a esa cámara? Los tres. Ay, el remolín. Qué horror. Ponle más fino. ¿Y qué puedo decir? Eso mismo, pero más alegre. Ya. Ahí está. Bueno, te voy a hacer la... Ya. Bueno, ya estamos de vuelta en tal cual para conversar esta noche y entretenerlo. Panchita, quiero saber del cumpleaños de tu hija hoy en la mañana. Me gustó eso. Bueno, tú conoces a la Chloe porque ha venido conmigo. Una vez me acompañó, no tenía con quién dejarla. ¿Cuánto cumplió? Cumplió nueve años. Le encanta que la celebre. El sábado le celebre en el Mampato con todos sus compañeros. Me acuerdo en las celebraciones de los niños en el Mampato. ¿Te acordáis del Mampato? Sí. Qué lindo. El Fargo, bueno, ya no existe, pero yo estaba... Yo los llevé al Fargoes también. Al Fargoes, sí, antes. Tienes toda la razón. Que todavía existe, ¿no? Sí, y el Mampato es clásico. ¿Se acuerdan cuando el Mampato tenía los caballitos de verdad? Sí, sí. Que ahora, menos mal, ya no... ¿Cuántos niñitos invitaste? 15 niños y hoy día le cantamos cumpleaños. Ayer le encanta que se celebre y pide, oh, y 20 regalos. Y te dijo, mi sueño sería mi papá, mi mamá. Mi sueño es que me despierte toda mi familia, mi papá, mi mamá. Mis tres hermanos y Andrea, que no estaba hoy día. Estaba en su casa y todos me cantan cumpleaños feliz con una torta de cake. Así que le cantamos cumpleaños feliz. Y la mandé hasta el colegio, ¿no? La mandé al colegio. Yo viendo, yo viendo, va de ropa de calle, porque los que están de cumpleaños van de ropa de calle. Espera, un momento. Yo, que dijiste algo, necesito hacer una pregunta que encuentro que es valiosísima para el tema central que amamos hoy día. ¿Cuál, amor? Tú me dijiste, Andrea estaba en su casa. ¿Ustedes son puertas afuera? Sí, somos puertas afuera, pero a partir del 15 de octubre vamos a ser puertas adentro. Pero ya, ¿cuántos años llevan juntos? Cinco. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué hacen la pregunta? Porque el tema, que ayer en la tarde Pablo Galleguillo me llama a la casa y me dice, tenemos un temazo para mañana, Generación Silver. Pablito hace muy buenos temas. Y yo dije, ¿qué es Generación Silver? Bueno, somos tú y yo. A ver, pero ¿cómo? ¿Qué significa eso? Somos todos los que tenemos sobre 50 y menos de 72 años. Ay, menos mal no soy yo. Pero básicamente son un... Pero ya vas a llegar, amor. Yo sé, yo sé. Pero Pacha, con la vida espiritual que hay ahí, esto no te va a costar tanto ser Silver. Porque es la raja ser Silver. A ver, ¿y aquí es el Silver? Hay muchos amigos que nos están viendo esta noche que también son Silver. Yo creo que... Sí, pues. Bueno, por eso yo creo que a Pablo se le ocurrió una brillante idea. Ahora, creo que lo que tú acabas de decir de tu relación con Andrea es vital por una buena calidad, más que de las relaciones, como la paz interior de uno. Para la salud emocional. Porque cuando estás en una relación sin prisa, sin exigencia, y más encima con alguien que te gusta y o te querís de verdad, como en el caso tuyo con Andrea, que ya después de 5 años, obviamente resultó el ser puertado afuera por Dios que ayuda. No, termina. No, pero más allá de eso, gente que tiene tranquilidad, que tiene paz, que no tiene premura económica, pero que además sabe gozar la vida. Somos los nuevos, más que inmaduros, somos los nuevos gozadores. ¿Te acuerdas? Y yo lo he hablado con ustedes. Sí, pero quiero un paréntesis, perdón, con respecto a lo que tú estás hablando. ¿Qué significa sin prisa y sin exigencia en la relación? Que tiene que ver básicamente con los que en algún minuto, y me incluyo porque yo lo he hablado acá contigo con José Miguel incontables veces, esas situaciones donde tú dejas ir gente sin rabia, sin remordimiento, sin rencor, pero gente que no te hace bien. Empiezas a simplificarte los problemas, empiezas a no tener tantas premuras económicas, que probablemente hay algo, y yo lo asumo con todo el guía, probablemente hay algo de mediocridad en mí, que a mí me hace no querer ser más, es lo más hablado tú y yo cuantas veces, esa cosa de no querer quizás ser más por no gastar más tiempo de mi día, o sea, un ejemplo, y sorry la mediocridad, pero yo hay trabajos que digo que no, porque no tengo necesidad económica, porque me gusta tener tiempo libre, porque me gusta que me desperté en mis animales, me gusta irme al parque con ellos a caminar, en vez de tener que levantarme a la alba. ¿Te encanta estar con tus animales? Me encanta la vida que llevo, pero me encanta al ritmo que yo quiera, y eso es muy silver. O sea, tú dejas de aceptar trabajo para tener más tiempo para ti. Porque tengo gastos fijos bajísimos, y porque no me interesa la ambición de ser eso. Pues está buena, con mucho trabajo espiritual, y aquí, este es un tirón de oreja, pero con todo el cariño, no juzgar la salud mental. ¿Por qué? Porque probablemente si yo, y a ti te lo he contado 20 veces, y ustedes lo saben, yo he invertido mi vida en terapias, tanto psicológicas, neurológicas, psiquiátricas, y eso no juzgarlo. ¿Por qué? Porque uno va a alcanzar en algún minuto ser silver. Ser silver es que nada te importa tanto, porque ya, más allá de estar medicado o terapiado, estáis buscando salidas que tienen que ver más con tu bienestar, con tu zona de confort, y con cosas que para ti son fáciles. Ya, y si te llega la verdad, yo soy bien silver también. Sí, por eso te digo. Entonces, yo también he dejado de hacer trabajos o proyectos que me interesan porque me afectan, o no siento confianza. Exacto. Cuando tengo miedo que me vayan a cagar o a estafar de nuevo, me digo, no sé, es que acá, si yo no hay confianza en un negocio y yo no confío en ti, te cacho mintiendo, prefiero arrancar. Y te digo algo, Raquel, tú, o sea, con todo. Pero si tú, para tu vejez, tú ya tienes ya para tener una vejez, si estás solo, que no seas solo y pobre, ¿tú podrías jubilar hoy día? Sí, sí. O sea, básicamente, mi apartamento es mi jubilación. Ya lo tenéis pagado. Y yo tengo otro apartamento. Perdón, el departamento es que viví. Me quedan 27 cuotas. Ya, ya. Nada. Que es nada. Ya. Y además mi dividendo, yo he ido prepagando el crédito hipotecario. Ya, pero igual a mí. Cada vez que me llega una plata ex, yo les he contado a ustedes, yo era hacia la cuenta Ruth, ¿no? No hay que prepagar, tenés que dejar el crédito con lo caro que está en las tasas. Es que panchas, ahí es lo que pasa cuando, o sea, en el caso mío particular, no quiero hablar de finanzas porque soy para las matemáticas, pero como yo en una familia comerciante, siempre fui educado con austeridad. Sí. Nada de lujo, nada de estas marcas, y no gastar lo que no tengo. Perfecto. Mi abuelo siempre me dice, no gastes lo que no tienes, invierte cuando tengas de sobra. Tú estás igual que Iván Arena, no ocupas las tarjetas de crédito, tú no ocupas tarjetas de crédito. No, yo ocupo solo de débito. Mi novio tampoco, Andrea, tampoco. Y eso es de silver o no. Espérate, súper silver, pero es que Ivana, espérate, tú, tú, sin ir más lejos, tú. Tú hiciste una vida de diva, todo lo que irá, y de repente uno te ve. O sea, yo el otro día cuando fui para tu casa, tu casa es soñada buena, de muy buen gusto y todo. Ah, el Jordi lo invita a ir a tu casa, no, tu regalón. No, 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 porque es el viernes, es el viernes, es el viernes, es el viernes de la Patricia, que hicimos un... Ay, no, sí, no, pero cuando yo invito los voy a invitar a todos, ¿cómo veas Panchita? Si es tu regalón, si es Jordi, Jordi, Jordi. No, 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 somos los dos, somos todos. Ya, arriba, o sea, lo que me dicen amigos, ha pasado un año y todavía no nos invitan a la casa, no, todavía no he tenido el tiempo. ¿Y a quién más? Tú has sido súper previsora, has sido súper... Yo me muero la vejez sola, pobre, me muero. Yo decía, no fuiste pobre, mamá, o sea... No, sola no estoy. Y pobre tampoco. Vieja tampoco porque me operé, para que sepas, qué pesada la talla que te tiran. O sea, a ver, vieja operada, solvente y además... Yo ya no fuiste pobre. Y ya mucha honra, eso es ser silver. Si al final... Es como decir, bueno, soy vieja, tengo un pololo, un pololo que me encanta, que yo lo elegí, tengo una vida... Más encima, tú has tenido una vida que te reí. Qué ordinal. Al final de ustedes dos, yo soy la única vieja y pobre, porque como me robaron todo, hay que seguir trabajando hasta que me muera. Pero mi amor, tú dejaste los odios atrás. Ah, sí, pues. Por eso, por eso, ¿no es cierto? Sí. Pero yo... Porque tú eres pobre, ¿eh? Yo uso tarifías de crédito. Bueno, tenés tres hijos sanos. Sí, eso tenés que agradecer. Tenés tres hijos sanos, tenés un pololo que es un encanto. Tienes salud, tienes trabajo. Tienes salud, tenés trabajo. Eso ya va a ser riquísima y eso es muy silver. Tener, básicamente cuando... Mira, yo cuando cumplí 50, en vez de tirar la casa por la ventana y gastarme la plata que no me interesaba gastar, decidí invitar a tres de mis mejores amigos, Río, a celebrar mis 50 años. Ay, menos mal que no gasta. Yo pensé que te habrías ido a comerte un sándwich como un chop. No, no, y de regalo de cumpleaños, de los 50 años me regalé ir a estudiar a Chicago, que me costó harta plata. ¿Y qué fuiste a estudiar, amiguito? Fui a estudiar un inglés profesional. Profesional, sí. Ah, sí, aprendiste, sí, este sabe mucho. ¿Vale a hablar inglés también? Sí, no. ¿Tuviste como seis meses? ¿Cuántos meses estuviste? Once, diez. 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 Y bueno, a lo que voy, creo que cuando tú eliges, tú vienes a estar por sobre las obligaciones que tienes con el resto de las personas, o sea, cuando yo elijo lo que a mí me da paz, lo que a mí me da tranquilidad, cuando yo elijo también, no quiero hablar de mí, pero cuando tú cumples una edad, ya no tienes la energía de los 30, pero tienes la jovialidad de querer seguir viviendo cosas. Entonces, tienes que lamentablemente cortar, no quiero decir cortar por lo sano, tienes que cortar la gente que te aplasta, que te baja, o que te angustia. Sí, y con el cariño, ojo, esto no es con rabia ni con violencia, esto es con cariño, es decir, de repente, bueno, esta amiga mía, que toda mi vida me echa, más que chaquetear, como que siempre con desgracias, siempre con cosas negativas, siempre hablando como, y aquí volvemos a hablar lo mismo que hemos hablado con José Miguel, cuando estás con alguien que te saca del paracetamol al ibuprofeno y te habla de cuántos especialistas fue a ver y que se siente mal, de partida de un grado de narcisismo feroz, alguien que habla solo de él y lo que le pasa a él, pero además es gente que a ti te chupa energía. Es verdad. Y la generación sin ver. Hay que alejarlo. Claro, somos los cinco entones. O sea, te angustia con los temas. Mira, Raimundo Encina, todos lo conocemos. Sí, una morra incita. La gente en su casa, di quién es. Raimundo Encina tiene una agencia de comunicaciones, pero más allá de eso, Raimundo Encina es un súper periodista que se ha sabido reinventar y ahora está haciendo un ciclo de fiestas que se llaman Estudio 54, que son fiestas para gente adulta, para gente como nosotros, que no querían la fiesta electrónica tribalera con la musculo casi impolera. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo son? Es que ya hizo un par, de hecho la noche que hizo la fiesta, tocó correr toda la curla, Cecilia Menal puso música, como que una fiesta de todo el chancho. La Cecilia ha sido amiga toda la vida tuya. Sí, pues. ¿Y de qué edad es la gente? De nuestra edad, generación silver. ¿Pero de qué? ¿De 60? ¿Ah? ¿De 60? Yo creo que de 50 para arriba. Yo me muero, ironesco, estoy con puros tatas. Ah, yo le encuentro la raja, perdóname que te diga, ¿sabéis por qué? Porque por fin hay... ¿Qué te reís? ¿Y qué bailan? ¿Qué bailan? Todo, pues, mujer, todo. Desde disco hasta pasando por relicses electrónicos. ¿Cómo que abuelito? Oye, cállate la boca. No, en las fiestas, digo yo. Ah, sí, pero yo tengo que ser... Porque nosotros las mujeres nos vemos jóvenes, pero los gallos, ¿cómo se ven? Es como la regla, la pancha, me encanta. No, y mira, mira, los choros acá que, lamentablemente, chiquillos, con todo el respeto, tengo que decirlo, pero una vez más la mujer tiene que llevar la delantera en temas como este. Todas mis amigas cincuentonas las estiradas, las con pechugas nuevas, las que van a estrenarlas. No estamos regias. Sí, no, 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 pero además van, se toman sus copetes y ¿qué es lo que pasa cuando una mujer se cura un poquito? Y se buscan un mino. Se pone contenta y se pone a bailar con todos los amigos, cola. No se sube a ríe a la mesa, como conocemos a alguna. No. Conocemos a una que se cura y se pone a ríe en la mesa a bailar. Como que rima, po, bueno, que muestra las pechugas. No, 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 a lo que voy. Y el hombre, lamentablemente, se cura. Tu prima es la del matrimonio. ¿Quién te la conoces? Es esa. Tú estás ahí para un cumpleaños. La que muestra las pechugas. Es que él estaba para ese cumpleaños. Ah, tú estás, tú la conoces. Sí. ¿Cómo es la prima? No, no empecemos a hablar así que a la gente... No, pero para que él sepa, pero es que no podemos decir... Es verdad, es así. Ella muestra las pechugas para que las miren. Era un poquitito, era un poquitito... Le gusta calentar la sopa para que lo menos la miren. Es que yo creo que hay un poco histeria, pancha. A mí no me gusta que me anden vironeando. Ponte tú, no. No, por mí tampoco. A mí me molesta. Sí, a mí también. No, porque me anden vironeando así como... Ay, qué rica las pechugas. Ay, qué asco. Me cago. Me da una rabia. Pero tú nunca andas así. No, por lo mismo, porque no me gusta... Ay, me cago. Diste en el clavo... Es que diste en el clavo con lo que dos amigas mías me dijeron que les pasó la última vez que fueron aquí al Teatro C, que es otro lugar donde hay mucho... Teatro C. ¿Dónde? Vájate que salís con el balón. Teatro Castillo abajo está el Teatro C. Ah, yo conozco el Platinum arriba. ¿Qué es el Platinum en un cabaret? Sí. Ya, el Teatro Cobra, ¿qué? No, yo no lo conozco, pero tengo ganas que me inviten al Platinum para ver a las niñas y todos dicen que se arreglan espectaculares. Arisco es china, me encanta. No, no, yo quiero ver cómo ir al trabajo de ella. Me encanta que te guste eso. Me encantan las niñas que te guste ir a las niñas. Yo no sé si pueden ir así como... Yo hice una obra de teatro y tú querías hacer estudio de personajes. O sea, que son 20 años. Son estupendas. A todos los burderos, o sea, desde el Platinum hasta los del Centro. Impresionante. Fui al acuario. Al acuario. Son unas amores acuarias. ¿Cuál es el acuario? A uno que bailaba, se metía la niña en el acuario. Sí, en el Bustamante, en el Nautilus. No sé si está en el Nautilus. Fui a uno que está ahí en Apoquindo como Pituco. Que estaba en Apoquindo. El Maeva. El Maeva que estaba en la portada de Itagura. Yo fui al Maeva. Fui a varios. El Maeva no era una discoteca, ¿no? No. Oye, las minas que morís como bailaban. Bailaban estupendas. Pero dicen que el más top es el Platinum. Ay, qué buena canción. No me acuerdo si fue el Platinum. No sé, yo me gustaría ir a visitar un ratito así para ver cómo se desenvuelven las niñas. Súper, en general yo tuve la suerte de entrevistar a un par de ellas. ¿Y a qué fuiste tú al Platinum? No, porque yo grababa Sueños Urbanos en Televisión. Cuando recién entré a Televisión. De veras, era bueno ese programa. Era lindo, bueno, ganó premios y todo. Pero las cabras en general, las topleteras y las chiquillas, las prostitutas, o no sé cómo decirlo. Eran un amor, cabras como súper aperradas, súper disciplinadas. Y bailan el caño, todo allá. Y bailan el caño y el cliente les paga y se las lleva. Creo que una piscola no sé cuánto vale. No, cariño. Oye, ¿por qué crees que a los hombres les gusta ir al nightclub a ver las minas? ¿Puedo mostrarle la chamba? No encuentran nada en la casa. Porque en algún minuto creo que tiene más que ver con el género de nosotros, los hombres, que eventualmente es divertido pagar por sexo. Más que la necesidad o estar botella. ¿Cómo va a ser divertido pagar por sexo? Yo un par de veces he pagado por sexo cuando estaba soltero en otros países. Con tu pinta, con tu pinta. A ver, momento, vamos a desarrollar este tema, pero permítanos 20 segundos. Bueno, yo pedí permiso a nuestro gerente, Gonzalo Cordero, a ver si podemos tocar este tema. ¿Cómo con tu pinta, tu facha pagas por sexo? Porque esto es igual que las cincuenta sombras de Grey, esto tiene que ver con algo que pasó hace 15 años atrás en otra ciudad y tiene que ver con algo muy propio de los hombres. Por algo la prostitución son una inmensa mayoría de las mujeres porque creo que el hombre no tiene habilidades. Mira, aquí voy a juntar lo que tú acabas de decir, Pancha. Cuando un hombre se acerca a una mujer, un hombre que está resuelto y un hombre que claramente quiere subirse, no le va a mirar las pechugas ni el escote. La va a mirar a los ojos, de partida. Va a ser simpático, no le va a coquetear directamente, la va a engalanar, la va a invitar a, no sé, a mirar las flores. Un hombre resuelto, un hombre empoderado hace eso. Que lindo este tema. Claro, pero un gallo con problemas. Sí, pero mira, no me toquen los tulipanes. Ay, perdón. Se miran las flores. Pero que a lo que voy, el hombre... ¿Pero qué tiene que ver todo eso con pagar por? Porque el hombre que no tiene herramientas o que no quiere hacer la pega y darse la vuelta larga a seducir a una mujer de verdad, va a dar un sexo. ¿Y qué tiene de malo? Yo hablé con un jefe. Un empresario de la noche. Y él dijo que había algo en la conquista del hombre, esa sensación que provoca el conquistar. Ajá. Ya. Aquí, o sea, yo entro y hago... Es que nos están contando una historia y que se las vamos a contar. Sí. La sensación de conquista del hombre, por eso paga. Exactamente. Ya, repite lo que acaba de decir. Ya, el jefe nos acaba de soplar algo que se contactó en algún minuto con un empresario de la noche. La conquista express. Los hombres tenemos, lamentablemente, y digo, y aquí con todo respeto hacia todos los que tenemos las cosas que nos cuelgan aquí entre las piernas, a los hombres. Es increíble. Los hombres somos pragmáticos, tenemos una sexualidad inmediata y tenemos además la falta de resistencia frente a la sexualidad de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? O sea, las chiquillas que yo en algún minuto entrevisté que son prostitutas o cabaretera. Trabajadores sexuales. Trabajadores sexuales. Y esto es del respeto, insisto. Ah, bonito. Yo no estoy pelando la puta. Trabajadores sexuales, yo creo que es más lindo. Ah, los trabajadores sexuales, perdón. Pero esto no es una falta de respeto. Ellas, cuando mejor las trata el cliente, son cuando mejores amantes son. Porque, obviamente, la conquista express que decide tener el que está pagando por sexo, es básicamente hacer feliz a una mujer dentro de una hora. Pero el que paga por sexo no es el hombre que no puede conquistar a una mujer y tiene que ir a pagar para que lo atiendan. Yo tengo amigos que tienen su regia vida, que son multimillonarios, que son unos campeones conquistando mujeres. Pero cuando viajan a países, tienen un par de chiquillas que son estupendas y que son escort VIP. Hay algunas que se contratan acá y los acompañan a viajar. Oye, yo una vez supe de un matrimonio que contrató una escort para irse a los tres. Oye, también, ponte tú en Las Vegas. ¿Cómo era esa historia? No, atroz. Una vez me contaron la historia de que un matrimonio contrató una niña, una escort. No, no, para irse, ponte tú a... Creo que en Hawái, si no me equivoco bien, en Hawái están estos hoteles de all-in-clubs que van puras parejas así como a partusear, ¿cachai? Y a cambiar de swinger. Sí, bueno. Y de hecho, ¿sabés qué? En Chicureo me han dicho que hacen fiestas en casas de puro swinger. Sí, pero hay varias. Ya, pero yo no juzgo esas cosas, Raquel. Yo no estoy juzgando, yo estoy contando a los cupuchetas, pero estoy contando. Yo también conozco un matrimonio que él está enamorado de una escort. Tiene su señora, su familia y él... ¿Y la señora sabe? No. Es que la señora debe la saber porque si ellos hacen swinger y a él le gusta la escort. No, porque no son amigos míos. Pero ¿por qué no puede ser un trimonio? Si ella fuera amiga mí y se acercara, yo le digo. Pero ¿cómo no...? Pero espérate, existe... Y esto es la cultura más... Insisto, vuelvo al tema de los adultos. Los trimonios, los trimonios... ¿Qué son los trimonios? ¿Cuándo son tres? No, pero eso no es normal, po, gordo. No es normal, pero es una tendencia. No, en Alemania, en... No, acá en Chile hay varios. Sí, aquí también. Bueno, hay que estar en una evolución. Aquí hay muchas fiestas swinger. Muchas fiestas. Ah, sí, fiestas swinger. Yo pensé que parejas de a tres, también en Europa se está usando mucho parejas de a tres. Y mira... De hecho, les cuento una cosa. Yo cuando fui a Ibiza, hace muchos años, atrás... ¿Cuándo fuiste a qué? En Ibiza, cuando yo tenía como 25 años. Te entendí cuando fui a Ibiza. No, a Ibiza, no. Yo dije, perdón, pancha, en Ibiza. No, he sido varias profesiones, pero esa no. Bueno, voy a Ibiza y con mi amiga arrendamos un departamento, una pieza en un departamento. Entonces el gallo nos arrendó la pieza y dijo, bueno, acá en el día en duerme un tipo, pero no molesta nada. Y nuestra pieza era como al fondo. Ya fuimos a la discoteca y todo, ya nos cansamos, tipo, no sé, 10 de la mañana fuimos a la casa. No habíamos llegado la llave, así que tocamos el timbre. No nos abrieron. Ya dijimos, vamos a tomar desayuno. Fuimos a tomar desayuno y ya eran como las dos y media del día. Yo estaba muerta. O sea, venían de la aficionada. Sí, con todas las noches que arrepiaban. No, pero en Ibiza se duerme de día. Espérate, que para que la gente entienda, los afters en Ibiza es como acá el happy hour. Es como lo más común que hay. Súper común. Bueno, voy, toco la puerta y así pateando la puerta neurótica y me abre un hueón. Perdón, un tipo, un señor, un niño. Me abre. Ay, y era, y tú. Se da media vuelta y se acuestan entre tres cucharitas los tres así. Y yo, yo que así, yo esta cuestión nunca la había ido. ¿Eran dos hombres y una mujer? Tres, eran tres menos, tres hombres. Y los tres cucharitas ahí en el sillón, que no tiene nada de malo, no estoy juzgando. Pero yo era, yo era pendeja entonces y digo, ¡qué asco! Y partí, ¡llevan los tres detrás de nosotras! Oye, me retaron, nos echaron del departamento. Pero eran parejas a los tres. Me retaba y me gritoneaba que eres un homofóbora en español, ¿cachai? Yo acarraba las cosas y me voy de esta casa de pervertidos. Y a la, oye, a la una de la tarde estábamos con las mochilas y quería morir. Oye, es que, a ver, el tema de los tríos es una cosa, pero más allá de lo sexual, hay relaciones. Yo entiendo que tú y yo somos probablemente más, no sé si conservadores, pero más... Menos mal que soy conservador. Lo mismo y me dicen. ¿Qué se pasó? Pero es que, porque yo no podría tener una relación de a tres, pero tengo conocidos que... ¡Sale! Pero tú aquí has contado una relación sexual. Yo he hecho tríos, siendo yo el tercero, varias veces. Ay, qué atrozo. Siendo yo el tercero he hecho tríos, por supuesto. Cuando estuve soltero... Yo me muero de angustia. ¿Cuál es la diferencia de ser segundo, tercero, primero? Que yo con mi pololo jamás podríamos ser un trío. O sea, de hecho, desde el día uno lo acordamos. Ah, te invitan, ya. Claro, porque creo que yo no tengo... Tú eres la visita. No tengo la capacidad emocional de sostener una relación de a tres. Pero cuando he estado soltero me han invitado tríos y lo he pasado regio. Son distintas, son distintos lenguajes. Yo ni solteraría. Bueno, es que yo creo que uno... Tú no hiciste un trío. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Tú nunca hiciste un trío. Señor gerente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Ya, de la ignorancia absoluta, absoluta. Tú dices, sí, porque yo soy el tercero. El que llega a tercero, ¿qué lugar ocupa? El tercero. Mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Mira? Al medio. Al medio. Al medio, pues. Al medio, lógico. A ver, el tercero siempre lo tratan como un rey porque es el juguete. Y el tercero tiene que entender que entra y sale. O sea, llega a la relación, está con ellos y se va. Sé que a mí se me da la calentura con esa cuestión. Yo me muero. Tengo otra evolución, no lo estoy juzgando. Me encantaría ser súper, súper feo. ¿Pero usted es la primera vez que se encuentran en tal cual? ¿Qué? ¿Primera vez que están juntos en tal cual? ¿Primera vez que estamos juntos acá? Sí. Me deberían haber avisado para haberme medicado primero. Te presento a Jordi, el conservador. El conservador. Ves que con la pancha somos, o sea, la pancha es lo más cercano a una prima que yo podría tener. A la prima. Pero no es a la prima que va a la fiesta. Sí, más de 30. Pero espérate, es que yo quiero llegar, y aquí insisto, no juzgar, estamos en la generación. Yo no estoy juzgando. Si hay matrimonios de hombres con mujeres, de mujeres con mujeres, hombres con hombres, como sea. Que venga lo que venga. Que ellos decidan y que sea de acuerdo mutuo, sin herirse, sin descalificarse, sino ocultarse cosas. Siento que es válido cualquier escala sexual en la manera que a los dos les haga bien. ¿Tu pareja sabe que tú has hecho trío? Sí. Pero por supuesto, mi novio sabe todo lo que ha hecho en la vida. Y él también, yo creo. Y tú lo sabes, porque además lo conoces. Sí, pero yo jamás entraría a hablar ese tema con tu novio. Pero desde el día uno nosotros, de partida, nos exigimos exclusividad. Momentos, momentos, vamos a seguir, pero antes tengo que... Ya, perdón. Detrás de cada desafío hay un gran, pero un gran compromiso. Detrás de cada esfuerzo hay un gran equipo. De eso se trata una red. Una red que te apoya y no para. WOM. Nadie, nadie te da más. Ya lo sabe. WOM. Y agradecemos que ha estado casi todo un año con nosotros. Gracias por confiar en tal cual. Ya, cuéntame tú. Fidelidad. Exclusividad, fidelidad, más que nada. Pero yo creo que tiene que ver también con harto la generación Silvia. Porque si tú te das cuenta, Raquel, la gente como tú o como yo de nuestra generación, que ya estamos viejos y que básicamente hemos gozado de buena salud, o no hemos cuidado o hemos sido responsables y agradecidos de entender que alimentarse bien, dormir harto, no carretear tanto. O por último, saber cuándo cortar el carrete y la fiesta y todas las sustancias y las cosas que uno consume en el pasado. O eventualmente entender y escuchar al cuerpo y saber que de repente el cuerpo ya no da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queda? Y la generación Silvia somos conscientes y lúcidos para entender desde la humildad que lo que queda, ya no conseguimos las metas que queríamos, ya no fuimos lo que soñábamos ser, ya no tenemos todo lo que alguna vez ambicionábamos, las propiedades, las terceras y cuartas. Pero es importante tener metas, yo creo, a la edad que sea. Pero de repente que las metas sean de acuerdo a las capacidades. No, yo creo que para las metas no hay límite. Jordi, ¿tú hiciste la glándula pineal? Sí, el otro día. ¿Hiciste la conexión de la glándula pineal? Con Viñuela hablábamos. Bueno, hágala, porque no hay límite en la vida. O sea, no porque esto, de hecho, no porque, ay, no, ya uno está vieja para hacer, está ahí loco, uno tiene toda la vida. ¿Qué mejor ejemplo? Uno tiene toda la vida para estar rechazada. O sea, con un minojo joven, un anexito, glamurosa, glamurosa. Si uno empieza a pensar, ay, no, yo estoy mal, ya no lo hice, ya no fue, no. Ahí justamente va a ser eso. Y sabes lo que pasa, que atroz, porque tú eres atroz de Silver. Más allá de eso, con lo que yo decía, que toda esta carrera que tú construiste, sin embargo, uno llega a tu casa, es una casa, dentro de todo, sobria. Absolutamente. Es una casa súper poco potenciosa. Sí. O sea, de hecho, bueno, yo si entraría, te robaría el mueble de la Quintralla. Que no tiene ningún valor, pero lo encuentro soñado a lo que voy. Que tengáis la entrada de tu casa, un mueble que no sea ni fino, ni caro, ni nada. De la Quintralla. Yo creo que suene mediocre, pero más que conformarse, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, con esto sigo. Así es. Ahora, depende de los sueños, porque yo creo que en nuestra generación, yo no sé si nosotros soñábamos tanto con ser millonario, yo no soñaba eso, o sea, de hecho, yo soñaba más con... Nadie creo que sueña con ser millonario, yo creo que tener un buen pasar, nomás, yo creo. Ni siquiera, no era tema, porque de hecho yo decía, cuando estudié al teatro, ay, te vayas a morir de hambre, no voy a tener ni uno, y a mí me echaba por acá y por allá. O sea, si realmente me usé un portado más, cachai, el dinero, hoy se estudia otra cosa, porque obviamente que la actuación y el teatro es difícil prosperar. Pero sí, obviamente, mis sueños eran como más el tema familiar, más emocional, y claro, y uno lo va cumpliendo, o sea, así, uno se separa, después yo siempre supe que me iba a volver a emparejar y que mi vida seguía. O sea, ¿y cuánta gente no me dijo, no, tú ya tenís más de 40 y teniste hijos? Soy un cacho para cualquiera, te dicen. O sea, como dicen, no haría un cacho para cualquiera, nadie te va a agarrar en serio, mejor, no, la que me dijo mi hermana mayor me quería morir. Mira, Pancha, tú dedícate a tus hijos, nada más, dedícate a ellos y listo. Porque ya te casaste. Me quería morir, o sea, como que me quedara sola, dedica a los niños. No, o sea, la gente dice muchas cosas y yo no, no, no. Y yo decía, no, yo voy a volver. Y uno lo logra. Ahora, claro, no es decir, oye, quiero ser mi chile a los 50 años. No, pero fíjate que hay algo en ti. Incluso el cuerpo lo puedes moldear como uno quiere a cualquier edad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero hay algo en ti y en ti también que ustedes dentro de sus ambiciones o de sus metas, fíjate que siempre estuvieron, siempre han estado como en la segunda línea. Siendo tú una diva de los 70, leíste noticias y todo. Sin embargo, todos los 90, los 2000, con Felipe Camilo Agui, yo siempre te he dicho, bueno, que nadie te ha bandejeado como él. Como que tu ambición no fue siempre a convertirte como en la animadora. No, no. Pero mira dónde estás, po. Sí, po. Y mira todo lo que tenés para atrás. Exactamente. Y mira tú. También, también. ¿Viste? Bueno, yo también. Estamos echando flores todos nosotros. Sí, pues, eso tiene que ver mucho con la generación civil, porque de repente una costurera de barrio, una vendedora de seguros, estoy un poco aterrizando lo que estamos hablando, porque aquí el 95% de las personas dicen, claro, los recursos, los recursos más que económicos, tienen que ver con lo que uno espera. A ver, si yo me considero un hombre sano, o si cualquiera en la casa, cualquier mujer se considera una mujer sana. ¿Por qué? Porque le alcanza el pata con lo que tiene, porque no tiene grandes preocupaciones, porque le gusta lo que hace, y porque tiene más de 50, 52 años, y se acuesta en paz, no le debe nada a nadie, no tiene remordimientos de nada, y eso es puro capital. Y eso tiene que ver con generación civil. Es como, a ver, no tengo emergencia, no tengo miserias, porque de repente la miseria tiene que ver con estar aguantando un pati pelado al lado, que estaba pasado a poto, y que no te sirve de nada. Pero hay muchas mujeres que por el confort que les da la pareja aguantan muchas cosas. No, terrible. Porque son cómodas. Yo menos mal que no. ¿Ah? Yo menos mal que no digo. Hay muchas mujeres que no soportan al hombre, que el hombre es agresivo, verbalmente. Porque las mantienen nomás. Sí, pero tienen una zona de confort que es espectacular. Entonces ya me la aguanto, porque ya tengo mi edad, y pellijería no voy a vivir, así que me la aguanto. No, yo gracias a Dios. Entonces no le guí. Oye, yo me acuerdo de mi abuela Rosa, cuando yo vivía ahí en Monsignor Evers, estábamos un día en la vecina, yo peleé harto con mi abuela, me decía, ay, tú cuando te cases te van a devolver por ordinaria. Imagínate que a mí mi marido me iba a devolver a la casa, me decía. Entonces yo hablaba con Carabato, y para esa generación decir hueón era, oh. Bueno, entonces un día me dijo, mira Panchito, una de las conversaciones tiendas que tuvimos, si tú quieres ser libre en la vida, tú tienes que tener tu profesión, tienes que tener tu dinero, trabajar, ser una profesional. Si tú quieres que un hombre te admire y no te vaya a ser infiel, siempre sea independiente, porque los hombres, a las mujeres que son dependientes económicamente, sufren mucho, las basurean, las dejan, tienen amantes. Oye, me contó tanto las penas del infierno, que yo era floja, rematada es floja. Oye, me puse las pilas del primero medio a cuarto medio, pero dije, no, porque esta cuestión va a ser mi esclavitud si no tengo una profesión. 30 segundos y volvemos. 30 segundos. No, 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 no. Estábamos hablando del tema de la panchita. Estábamos hablando del viaje Jordi que envidió. Ya, pero todavía no lo podemos contar. No, no, todavía no, no lo podemos contar. Ah, lo que yo leí al aire. Cuando el director nos diga que podemos hablar, no lo tomamos nada. Cuéntenme. ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos al aire, ya. Ya, Panchita, ¿en qué ibas tú? Eso, porque antiguamente nuestra abuela, no tanto nuestras mamás, pero nuestra abuela, pucha, sufrieron este tema. Sí, siempre decía, ustedes tienen que trabajar, ser independientes para que no le aguanten ni uno al hombre. Pero todavía hay mujeres que se crían y se criaron como pensando en que alguien las mantenga. Esa cuestión de, oye, me voy a buscar un mino para que me mantenga, es el pésimo negocio. Tengo una vecina, es que estáis diciéndome y pienso en mi vecina con todo lo que la quiero. No le voy a decir el nombre. No, no, no. Es un poco rural. No sé, el jefe me dijo ya no he dicho el nombre. ¿Quién dijo? Nuestro jefe. Ya. Me sugirió que habláramos sin apellidos. Ya. Sí, no mames. Sí, porque ya basta el apellidismo. Ah, te resfriaste. Sí, me resfrié. Nasti Sol después. Ya, dale. Que mi vecina, regia, de muy buena familia, mira, trabajadora, trabaja como una bestia porque además le tocó un marido medio cafiche, medio flojo. ¿Y por qué no despacho al marido? Porque es buen amante. Y es buen papá. Ah, tiene buen sexo. Y ella, como buena silver, porque tiene 60 y... ¿Cuánto tiene mi nación? 60 y... ¿Cómo tu edad? ¿Ya? Sí. Y es la mujer rege, así como bien. Es que hay mujeres que le gusta llevar la casa. También tiene una personalidad. Pero ella me dice, me dice, es un buen hombre, me trata como una reina, siempre ha sido buen amante, nos divertimos, lo invito yo de viaje. Ella llevó la empresa, una empresa que heredó el papá y que el papá tenía como ropa. Pero él trabaja en algo solamente. Cocina, se la seo. No, 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 no es muy diestro en su giro en la vida. O es cómodo, comodín. No, porque es muy buen papá. Entonces, ponte tú, la época en que a ella le tocaba, ponte tú, jornadas max, tenuantes la pega. A ir a buscar a los niños. A dejarlo al colegio, a ayudar a hacer la casa. Hay matrimonio así. Hay matrimonio así. Sí, el centro no se da mucho. Cuando una mujer es muy exitosa, el hombre como que tiende como a bajar de éxito y apoyarla. Mira, en el edificio hay un matrimonio joven. Él es guapísimo, guapísimo. Él saca la guagua a pasear, lleva a los niños al colegio, hace el almuerzo, se preocupa de las cosas de la casa. Y la mujer es profesional. Y la mujer lleva las lucas a la casa, pero ella trabaja tranquila. Olvídate, tiene largas horas de horario de trabajo. Llega a la casa, el marido le tiene. La copita y vino, los niños están durmiendo bañados. Oye, pero maravilloso. Yo me muero. A mí me encantaría. No, a mí no me gustaría. Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? No me gustaría ni estar en el lugar de él. Pero ¿por qué no? No sé, yo me angustiaría sintiendo que el otro es más exitoso que yo. Yo ahí estoy como ahí, ahí limpiando la casa. Pues de nuevo voy a discrepar contigo, ¿sabes por qué? Porque lo que está escribiendo la Raquel es exactamente la misma historia de mi vecina. Yo lo encuentro fantástico. Y lo que pasa es que eso es una relación donde no hay machismo. Mi amor, llame esta ropa en la pintorería, quiero comer esto. Y tú llegas y está todo listo. Está la vela en la mesa cuando tú te sientas. Y más encima lo que me dice mi vecina, que su marido es súper buen amante y ella no le interesa andar mirando para el lado porque el marido la tiene bien atendida como corresponde. Y más encima es un buen papá. ¿Qué te parece? ¿Trabajáis tranquila? ¿Tú lo podrías ir? No, a mí no me gustaría. Yo si fuera más joven y yo era cabrón chico, yo aceptaría eso. Pero en un peor desocupado al lado mío me mato, estáis locas. O sea, me gusta mirar para arriba a mi hombre, que me cuente cosas, cómo le fue en el negocio. Pero por qué puede ser... No sé, ver a mi italiano hablando para arriba y para abajo de sus negocios, no sé, alguna actividad. Pero a ver, ¿por qué la mujer puede cumplir ese rol y no lo puede cumplir el hombre? No, yo no lo cumplo. Yo trabajo a los 14 años y me he sacado la cresta. Yo nunca he cumplido ese rol. Pero pancha, pancha, mira. Y nunca he querido cumplir ese rol. Ahora, si hay gente que lo quiere cumplir, cada uno es libre y yo no voy a juzgar. Yo estoy hablando por mí, por mí. Ya, voy a hablar de... Y esto que está diciendo la Raquel tiene que ver directamente con el rol binario y los no binarios. A ver. ¿Por qué la mujer no puede ser, como tú lo estás describiendo, en términos profesionales, en términos socioculturales, un poco más masculina? Porque no puede ser la mujer la proveedora, la casa, la que lleva no solo las cuentas, sino que la estabilidad, la que trae el pan para... Y el hombre tenga... Se inviertan los roles, básicamente. Y en la intimidad sigan siendo, básicamente, un hombre o una mujer, pero el hombre termina siendo una buena señora. No, si no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo y yo no lo juzgo. Yo estoy hablando desde mi punto de vista a mí. A mí no me gustaría estar en una situación así. Ahora también hay que estar en la situación, hay que estar enamorada como para... ¿Cuántas veces uno ha dicho? Si estoy yo formando un matrimonio, tengo niños y todo, y se presenta esa oportunidad, yo le digo, perfecto, quédate en la casa, cuídame a los niños. Así yo rindo mucho más en mi pega y trabajo. ¿Te puedo decir algo? Dime. Cuando nos hemos juntado con tus amigos de Tarka, con Sergio Moricio, obviamente, por buena manera, el tema eres tú, porque... Ah, me pela. Tú eres nuestra propia la examinera. Me lo va. Aquí cuentan, cuéntame. No, porque es desde el cariño, porque igual... ¿La quieres? Tú eres súper... O sea, con todos los meninas pléndidas y distinguidas, eres súper masculina de pensar. Yo sí, porque yo he vivido sola mucho tiempo. Bueno, y eres súper autosuficiente, autovalente, tomas decisiones, manduqueas. Siempre fue masculina. O sea, cuando fuimos a cumpleaños de la Patricia, ahora eres tú el presidente de curso. Total. Sí, es buena para mandar. Sí. Oye, te... Organizar, no más. Organizar también. Pero es agradable, porque uno descansa. Es verdad. Pero eso es súper... Eres como súper... Pero un don. Porque yo me pongo a mandar en los grupos, no me pescan ni para atrás. No, pero esta señora es nada. Pero si los hombres, no sé, usted a mí en su casa, los hombres no saben ni poner, ni cambiar una ampolleta. Sí, es verdad. La mayoría, perdón, perdón, la mayoría. Ay, llame al maestro, pues te dicen. Llame al maestro. Si uno lo puede hacer. Eso en Europa no existe. Yo tengo mi caja de herramientas y perfecto. Ya, pero yo estoy... Todas las herramientas. Estoy hablando de... Para cambiar, no para mí, porque estoy hasta el momento bien. Bien atendida. No como la pata. Yo jamás pelo a la pata. Se lo digo en su cara. La mano creo que vea... La pata arregla todo. El motor de agua, todo, todo. Pero la pata arregla todo su casa. Bueno, la pata también es masculina. Sí, arreglamos todo. La pata es súper masculina. O sea, son personalidades masculinas. ¿Y yo me encuentro en masculina? Tú soy media gatito de chalé, como que no ha asignado, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. O sea, de cocinar. Dios te preocupa y de los niños. No, pero maestear en la casa... Ah, no. A mí me encanta. Yo marujeo en la casa, más que maestear. ¿Qué? Marujeo. Yo soy la nanada de mis animales. Yo soy buena para limpiar. Estoy limpiando, claro. Limpio, trapeo, barro, sacudo. La cocina, me gusta acostarme, que esté impecable. Sí, pues, eso. Perdona, Panchita. A mí, yo te veo, los fines de semana yo te googleo, veo tu Instagram y todo. Y siempre estás acostado con los perros. Tanto perro, gordo, ¿ah? Dos perros y dos cantas. Oye, cambia ahí la sábana, mi. ¿Me dé una mascotita? Tú sabes lo que me hizo, tú sabes lo que me hizo, y tú sabes, pues yo te he contado todo. Tú sabes a mí lo que me hizo amar a mi pololo desde el día uno. Espera, te tengo que dar un mensaje y después me lo vas a contar. Yo, si fuera hombre, no sé si estaría contigo con tanto perro. Bueno, ¿quieres una carrera en belleza que te haga destacar? En Academia Pichara, nuestros profesores altamente capacitados te brindan una formación que marca la diferencia. Aprenderás con materiales y kit de calidad profesional e internacional y trabajarás en instalaciones modernas con el equipamiento y el apoyo que necesitas en nuestras sedes en Santiago, Concepción y Viña del Mar. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Elige Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Aprovecha este segundo semestre y matrículate gratis y en menos de un año estarás trabajando en lo que más te gusta. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl Oye, ese verde cata, escúchame, ese verde cata, bueno, no te quedo soñando. Es como mis ojos. Fue la Dolores, la combinación. ¿Ah? La Dolores, sí. No, una vez más la Dolores super check. Sí, Dolores Gassitúa es mi, ya. Cuénteme, mi amiguito. Tu personal chopper. Sí, cuénteme, cuénteme. ¿Qué te hizo enamorarte de tu pololo, la verdad? Yo creo que estuve en un proceso en que muero por él, pero en la primera cita. ¿Estás enamorado o todavía no? Yo creo que es un hombre con el que yo no tengo ningún otro plan que más que estar con él. Ah, ya. O sea, se te olvidó el alcalde de Maipú. ¿Ah? Se te olvidó el alcalde de Maipú. No, pues si es un amor platónico ya es mi ex marido, es un difunto. Ya. Como muy bien dijo Klaus, el único estado civil que me falta es el viudo. Ah, perfecto. Así que soy viudo de Tomás Guadal. Ay, qué terrible, amigo, no digáis, por favor, yo me muero. Ya, ¿y? En la primera cita, la primera vez que lo pasé a buscar a su casa, no, Maipú, llega con una bolsa de papel, con regalos para las gatas, con una correa para Goberto y con calugas para la nina. Yo dije, Maipú, yo a este guardo trato como un rey. ¿Cómo no valorar que un hambre tenga el detalle en la primera cita? Entonces, tú ya has estado con él, ya te has dado cuenta. Yo una vez y me encantó. Oye. Entonces, a lo que voy, invertir roles o por último aceptar que realmente los hombres más allá que seamos cola o no, los femeninos muchas veces espiritualmente o emocionalmente es mucho más rico que los masculinos. Pero ¿por qué yo digo yo? Está bien tener una mascotita, si ya tienes dos gatitas. Ya, pero no me voy a agradecer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto perro tan...? ¿Tú sabes que es una enfermedad psicológica? No, ¿verdad? Cuando la gente se empieza a llenar de animales porque tiene carencia. No lo digo en tu caso, amigo, pero hay gente que tiene 20 perros, 10 gatos, o sea, ya es una enfermedad. No, pero no en tu caso, amiguito. Pero Jordi, toda la vida ha sido igual. Sí. ¿Te acordás cuando estábamos en ese cupé? Con la Virginia y la Abigail. Sí, bueno, fue con sus dos perritas que eran chiquititas, ¿te acordás? La Virginia y la Abigail. Entonces, ¿fue el terremoto, po'? Sí, exactamente. El terremoto nos agudió y yo llegaron a tocarme la puerta y este, con sus dos perritas, pancha, hay que salir del edificio. Y yo estaba muerta. Y yo estaba muerta de sueño, muerta, te juro, muerta, reventada. Le digo, Jordi, que me lleve el mar, que me coma el maremoto, yo voy a seguir durmiendo. ¡Pah! Y este se nos cae, eres una maleucada, te vengo a buscar, porque me preocupo por ti y más encima. No, porque estábamos en mi aparte hotel con Nacho Gutiérrez y y tal, no pasa el agua. Ay, tú te llevaste a tu mascota. Yo me llevé, yo me llevé a la perra, pues yo estaba, es que yo, a ver, y la Virginia, ha dicho, se va de paso, la Virginia, la posteo hace pocos días, una foto que me mandó a la Celi Cretier del Club de Perro y Gatos. La Virginia yo la recogí en una esquina recién atropellada. Sí, yo por eso te digo, esto no es de ahora, no es reciente. La recogí, la operé, le apagué todo lo, la operación, hubo que hacerle injerto. Pero tú no la das en adopción. ¿Por qué me enamoré de la perra? ¿Pero sigue la Virginia? No, la Virginia se la llevó el señor. Y la vida ahí también se la llevó el señor. Sí, pues esto estamos hablando hace 20 años. Bueno, 15 segundos, 15 segundos y volvemos para seguir conversando. No, 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 era una opinión muy personal, muy personal. Te digo algo, Raquel, y esto tiene que ver también con ser cinder. Yo conozco tu departamento, entonces yo entiendo que en una casa uno tenga como la pata 7 perros, 40 gatos y todo. Pero en un departamento con dos gatos y una mascotita chica yo creo que es más que suficiente. Una cosa, yo no puedo ver la gente que hace dormir los animales afuera. Se me parte el alma, pero se olvida. Yo no puedo, no puedo, sorry. Y hay que sumarle otro factor. Acuérdate y yo lo he hablado acá. Mis perros y mis gatos duermen conmigo. Obvio. No es la misma cama, mi perro tiene su cunillo, o sea, perdón, Apolo, porque tampoco me gusta decirles perro. Apolo tiene su cama a los pies y, bueno, el gato, el gato de la manda siempre quiere dormir conmigo. Y voy a decir algo súper silver que la gente que tiene perro o gato me va a entender. Los animales emocionalmente dan más estabilidad que un ser humano. Sí, que los animales. Sí. Yo le he dicho a la Raquel que se ir a comprar como un fichón frisé, un perro chiquitito. Tú te morís los gatos lo que son. Te morís los gatos. ¿Qué te reís? Son una ordinaria que me dice el director. Oye, ¿tú decís que los gatos sufren cuando se quedan solitos? Yo creo que no, porque yo tengo dos y las dos se divierten alto. Aguérdate que una de mis gatas ciega, Gato Paso y Alejandra, y se divierten, juegan, les compro esos playgroup gigantes que me los hacen en bolsa a cada dos. Son sus juguetes, son esas cuestiones. Hay una persona que ve la suerte que vive con 60 gatos. No sé cómo se llama. Ay, sí. Sí, pero no digas nada. Sí, y con 60 gatos. No, 60 ya es demasiado. Bueno, pero ya. Eso es la generación Silver. Ella rescata animales. Más que diez, rescata animales, tiene una fundación. Bueno, oye, son sensibilidades que en el mundo se tienen que dar. Sí, a mí me gustan las mascotitas, pero ya yo creo que es suficiente hablar de mascotas en tal cual. Yo quería volver al tema Silver porque es... Sí, pero antes, a ver, ¿cómo lo cerramos? Cierra el tema Silver. No, tiene que ver con asumir que somos viejos. No... ¿A ti qué te ha dado? ¿Te puedo decir algo? Hace tiempo que te vengo escuchando con el cuento nosotros que somos viejos. ¿Qué te pasa? A la vuelta me lo vas a explicar. Bueno. Porque necesitamos darle un consejo. Bueno, ya. Daniela, buenas noches, Pablo. Yo ya los había saludado. ¿Cuáles son las super ofertas para este Silver? Bueno, hoy día estamos con muchas ofertas. Recuerden que el Cyber es hasta mañana. Y es por eso que les vamos a mostrar, ¿cierto, Pablo? Algunos de nuestros productos favoritos y los que más se están llevando. Así es. Hoy día, bueno, es el turno de soñar. Dani se lo sabe perfecto para que ustedes vean de qué trata este producto. Voy a partir con este. A mí me encantan, chiquillos, porque si quieren descansar bien, dormir mejor, si de repente andan mal genio con dolor de espalda, mucho puede ser por... Es fantástico, yo lo tengo. ...que no están durmiendo bien. Es buenísimo. Porque ¿qué hace el cubre colchón soñar? Es que va a renovar tu colchón y tu cama sin necesidad de hacer un cambio, ¿cierto? Simplemente forras en el fondo con el cubre colchón soñar, y como está mostrando en las imágenes, tu cama y vas a dormir mucho mejor. Además, posee una tecnología que en su interior tiene microfibras de gel que hacen que alineen tu espalda, tu cuerpo, distribuya tu peso, y por ende tengas un descanso mucho más reparador, efectivo y duradero. ¿Qué descuento tiene en este Cyber? Bueno, eso es lo mejor, porque en este Cyber, bueno, está en tres tamaños diferentes, dependiendo del tamaño, tiene hasta 30% de descuento. 30% de descuento. Sí, así es. Y algo importante es cubre colchón y almohadas soñares. O sea, está el set completo. Está el set completo. Ahí viene el pack completo. Pueden ver el pack, pueden ver por separado también, pero hasta 30% de descuento. Pablo, uno lo puede ir a comprar en forma presencial a las tiendas por página web o llamar por teléfono, ¿no? Por página web al www.3d.cl, llamar por teléfono al 223-27-1810 o en nuestros 27 locales a lo largo de todo Chile. Ya, quiero ver la otra oferta. Dani, Floating Mob. Ah, voy con Floating Mob. Bueno, pasemos directo, porque qué importante también, chiquillos, es la limpieza. Y este es así uno de nuestros productos virales, Raquel, en redes sociales, en todas partes, porque es este trapeador motorizado, inalámbrico y recargable. Y recargable, miren, por favor, tiene este sistema, lo voy a apagar para que puedan escuchar mejor, de cabezales giratorios que te van a ayudar a hacer tu limpieza mucho más fácil. Y ahí, Raquel, perfecto, me estás ayudando. Viene con tres pares diferentes de mopas intercambiables, de fregado, de pulido, de microfibra, dependiendo del piso que tú tengas, de la superficie que quieres limpiar. Y lo que más a mí me gusta también sirve para superficies verticales. No, y todo lo que ayuda a limpiar, oye, es una ayuda para la dueña de casa. A mí me encanta, viene con mopas de repuesto, como tú lo dijiste. Fantástico. Y lo mejor de todo es el descuento. Este producto tiene un 33% de descuento, chiquillos. Está en un súper precio, nunca antes había estado tan barato, y las unidades se nos están agotando. Así que lo tengo súper invitado. Oye, y lo más importante también, envío gratis a lo largo de todo Chile. Así que comienza a llamar al 223271810, www.3d.cl, envío gratis, o también en nuestros 27 locales en todo Chile. Fantástico, y la última oferta, me encantó. Yo voy a mostrar este, que este es de fitness, ya que se viene el verano. Bueno, hoy día hizo un poquito de frío, pero ya empieza el calorcito. Para un traje baño sin polera. Así es, así es. Este es Power Fit, que es la plataforma vibratoria. Tiene 99 niveles, van a poder tonificar todo su cuerpo. Simula caminar, trotar y correr. Es de ejercicio isométrico, de mantención. Yo lo ocupo mucho para esto. Miren, por favor. Planchas abdominales. Con esto, la verdad, yo les digo, les garantizo el six pack para este verano. Van a trabajar sus brazos, sus pectorales, y también pueden hacer flexiones de brazo. Ah, con razón, tenía ese físico. Bueno, y la Dani también me ayuda ahí. Sí, pues la Dani ya es cosa de verla. Oigan, con su compra van a venir estas bandas elásticas para que ustedes traigan sus brazos, su tren superior, y lo mejor es que está con 32% de descuento, envío gratis a lo largo de todo Chile, y facilidad de pago de hasta seis cuotas precios contados sin entero. Maravilloso. Dime una cosa, Daniela, Pablo. Estas ofertas duran hasta mañana, hasta las 11.59 de la noche. Así es. Mañana es el último día de Cyber. Comienza a llamar ahora porque son unidades limitadas al 223271810 www.3d.cl Y bueno, síganos en nuestras redes sociales a 3d.cl también en Instagram. Bueno, llamar ya. Antena 3 Directo. Gente que responde. Esa viernes tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. No se imaginan lo que es estar con la panchita de Jordi. Bueno, oye, tenemos... Si lo das vuelta, le te lo agradecería. Gracias. Estaba en blanco todo. Les cuento que comenzó Cyber en superso.cl. Encuentra hasta 40% de descuento en alimento seco, 3x2 en arenas y mucho más. Atención, Jordi, esto te va a interesar, ¿ah? Escucharon bien, Cyber en superso.cl. Entra ahora a superso.cl y encuentra miles, pero miles de productos en promoción para ser feliz y muy feliz a tu mascota. Superso. Muy bien. Ahí sí. Qué maravilla. Cerremos la generación Silver. Yo creo que más que cerrarla es un poco entregarle herramientas a la gente para que se sienta cercana y conectada como cuando deciden cumplir una edad, saber que ya no somos jóvenes, que ya no vamos a volver a toda esa ansiedad y a todas esas ambiciones que teníamos cuando éramos jóvenes. No se habla por ti. Pero estar felices con lo que estamos viviendo, con lo que tenemos y no esperar cosas que son irreales o difíciles de alcanzar. Sí, pero no quiero escucharte más decir nosotros los viejos, porque hace más o menos un mes y medio, no sé, amigo, usted que está en su casa, está de acuerdo conmigo, te estoy escuchando hace, no sé, hace como un mes y medio nosotros los viejos, sí, porque nosotros los viejos, olvídalo. Y nos meten en el mismo saco, además. No, no. Te digo algo. Dime. Y esto es un piropo así súper grande para ti, buena, porque tú sabes mejor que nadie que todos los generosos que hay siguen conmigo. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de consejos, de lealtad. Es verdad, conmigo también. Sí, pues buena. Muy generosa. Y eso tiene que ver con saber pavimentar una vejez en paz. Sí, pero ¿por qué? Porque a lo mejor a nuestra amiga en su casa no le gusta que le digan viejos. A mí me da lo mismo. Pero no podía ser la bandera de la vejez. Claro, tú decís nosotros los viejos porque te miráis el espejo y soy tremendo mino vos, Jordi. Sí, cualquiera de quien quiera. Sí, pero tenemos que ponernos en el común de la gente. Yo le voy a decir, este es mi decreto diario. A ver. Yo soy sin edad. Yo no tengo edad. Yo me voy a ver siempre sin edad. O sea, aquí en 50, 40, 30, 30 y 40 estoy. Pero a ver. Sin edad, 40 y siempre. Tú tenías una cosa, Pantla, que yo creo que es tu máxima cualidad. ¿Tienes que bajar un poco los trutitos? No, sí. Caderona y potona siempre hay sido. No intentes bajarlo. Bueno, cuando estoy plaquita no se me nota nada. Pero si hay una cualidad tuya, hay una cualidad tuya que tiene que ver con el tema que tú trajiste, que es lúcida, asumida, aterrizada, siempre hay sido igual. Sí. Siempre, desde que te conozco hace tres décadas. Y la gente te encuentra encantadora. Sin filtro, pero encantadora. Lúcida tú decís. Me da bien boladita. No, pero es de ir aterrizada. Ah, sí. Cuando lo lucía, aterrizada. Sí. Cuando te he visto con tus hijos, te he visto, no sé, siempre he sido aterrizada. Y hasta los momentos rocanroleros cuando coincidían. Siempre fuiste aterrizada, siempre fuiste como, no, no, esto sí, otra vez. No, me quedo hasta las tres, cuatro de la mañana, pero no, hasta las siete. Hace con que estén en fiesta. Nosotros hemos carreteado la vida, pero yo siempre tengo horario. Yo a las tres, cuatro ya basta. O sea, a las cuatro de la mañana, menos mal que he tenido horario. No, pero en mi joventud. Ahora no, ahora no me da ni pala ni me. O sea, perdón, mi sin edad. Ya viste que me estoy pegando con la cuestión de la vejez. No, ahora ya me aburre. O sea, yo de verdad que me aburre. Te tengo que recordar. Además que no quiero envejecer, ¿cachai? Entonces no quiero tomar tanto. Te tengo que recordar algo que ojalá lo tomes con cariño. La noche que conociste al padre de tus hijos, yo estaba presente. Oh, no hay un consejo para ver si podemos hablar. No, no hay consejo. Y esa noche, se alargó la noche, se cerró el boliche y nos quedamos todos en un chill. Ah, ¿en el que tenía la Pamela con Remigio? No, el que tenía a Mario Soccer en Bellavista, el tantra. Ah, el tantra. Ah, o sea, si el tantra hablaras. Y te acordáis que nos quedamos y era como todo en plan tranquilito, estábamos todos tomando. Cerraron el local. Cerraron el local. No, porque estábamos todos en plan así como súper nice y tú estabas ahí con el padre de tus hijos. ¿Tú lo conociste ahí? La noche que salimos, yo creo. Yo creo que fue la noche que salieron. Ah, la primera noche. Que lo presenté con mi amigo, porque Jordi pololeo con un gran ex amigo mío. Ah, un gran amigo. Ya, pero no lo nombremos. No, no, un ex amigo mío pololeo mucho tiempo y salíamos mucho juntos. Salíamos siempre. ¿Por qué ex amigo? Ay, porque no es tema. De 8 días te cuento. ¿No es el del teatro? No, 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 no te quiero enojar, no te quiero enojar. Y curiosamente fue él el que nos hizo amigos a nosotros dos. Básicamente nosotros nos acercamos. ¿Era actor? No, pues a mí me acuerdo. No, nosotros nos conocíamos en buena onda, pero no éramos como íntimos amigos. Ah. Pero no hicimos amigos porque tú estabas pololeando con él, porque yo nos veíamos siempre. Yo pololeaba con otro señor antes y la pancha cuando se fue a estudiar a España. Ya. Llega por dos semanas a Chile, tuvo la generosidad, tanto ella como grandes actores de ese momento, que eran de primera línea, protagonista, tercero y todo. A mí se me ocurrió la, 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 de tenerla porque se había teñido el pelo rubio y se lo dejaba todo hechas con muy no entero para atrás. Ah, sí, mira. Sí, volvió con un corte de pelo soñado. Yo dije, bueno, hagamos una moda, hagamos una moda, hagamos una moda. Ay, tú le tomaste foto. Me conseguí la casa de Pablo Johnson de Bustamante y ahí llegaba esta. Reja. Siendo diva, reja y todo. Pero bueno, generosa, posó para mí, hicimos una moda. Y ahí ella me dijo, tú voy a pololear con él. Y era grandana en ese tiempo. Y después pasaron años, po. Pasaron como dos años. Oye, tú sabés que a mi mejor, mejor amiga, que es como mi hermana Lale Berguño. Sí, po. Se fue a vivir un tiempo a Venezuela y yo, yo hacía comerciales cuando chica. Y hago un comercial con Manuel Campo, que era un modelo bien reconocido. Sí, pues Manuel, le mandamos un abrazo. Me coqueteaba a mí, po. Y yo le dije, ¿sabés qué? Tú eres para mi mejor amiga. Tú te vayas a casar con mi mejor amiga. Ay, me dijo Manuel. Y ahí es del comercial a llamar a Alejandra a esos teléfonos. Así, amiga, acabo de conocer a tu futuro marido. Ay, ya, pancha. O sea, todo me decía. Y después volvió la Ale y se conocieron sin mi empucón. Le dijo, tú eres la amiga de la banda. Ah, tú eres Manuel. Bueno, se pusieron a pololear. La Ale se quedó embarazada. Se casaron. No te puedo. 35 años de matrimonio con un nieto. Manuel Campo acaba de salir hace poco en LUM porque algo pasó. Fue abuelo. Manuel Campo es lo más bueno. Máximo. Máximo, mira. Y es un amor de hombre. El domingo estuve con Máximo. Ay, cosita rica. Yo le digo, ¿ustedes se dan cuenta que este niño está en este planeta gracias a mí? Ay, qué lindo. Y la Ale es la media. Bueno, ustedes están colgados igual que yo porque yo no conozco los personajes. No, pero es que es lindo el relato que hace la mancha. Es lindo porque de repente tengo como esas intuiciones de gente. Porque ella me vaticinó que yo iba porque iba con su amigo. Pero yo quiero saber las historias de ustedes que carretearon juntos. Por no me nombren a gente que no conocemos con nuestros amigos de la casa. Pero es que más que raro, nosotros hicimos carrete como más puertas adentro. Sí, puertas tomamos, cosas piolas, nada terrible. Pero ¿dónde se juntan? ¿En la casa de Jordi? ¿En la tuya? ¿Dónde? En la casa de mi casa. Tú hiciste un cumpleaños cuando vivías ahí en Santa María. Sí. Por lo que hay con el... Sí. Con el innombrante. Con el departamento soñado, antiquísimo, que pintaste, me acuerdo. Sí, el primer departamento que me compré. Ahí en Santa María. ¿Te acordás? Con Ernesto Reyes. Con la Rita Paula. Sí, perfecto. Que era un edificio francés. Sí. Bueno, me compré ese departamento y lo remodelé entero con nada, con dos pesos, me quedó precioso. Pero antes, perdón, antes, tenos 15 segundos. Y viví ahí solo. Nutella combina con pan caliente, con croissant y con sorpresas. Elaborado con ingredientes de alta calidad como avellanas y cacao. Todos los desayunos combinan con Nutella. Bueno, estamos hablando del primer departamento que compró en la panchita en Santa María. Cuéntame. No, era un sueño del departamento. Ah, ¿tú fuiste ese departamento? Sí, fui muchas veces. Me quedó preciosa. Tenían parqué, tenía parqué. Parqué, mirá, era una vecina de la en Chile. Estaba destruida, tenía alfombra, estaba todo cableado el parqué. Recuperé el parqué, oye, boté. Ah, tenía y lucas, sí. Tenía lucas. Pero ¿sabís qué? En ese tiempo lo remodelé con muy poca plata. ¿Qué año más menos era? Noventa. Noventa y ocho, noventa y ocho. Era en Santa María, entre Pío Nono y Ernesto Reyes, creo que se llama la calle. Un departamento medio en curva. El Linn, de hecho, tenía un... Yo siempre soñé con vivir en el barrio viejo, pero lamentablemente en nuestro país... ¿Y por qué te cambiaste? El casco viejo siempre es invivible. No, es que había mucho ruido. Y lo que pasa es que esos departamentos antiguos no tienen estacionamiento. Ah, tienes razón. Y una vez me robaron el auto al frente. Espérate, y pintaste, no se me va a olvidar nunca, yo dije, puta, qué mujer más osada. Ah, la cocina. Pintó el comedor rojo. Sí. Con la Silvia Gaguillillo, porque me dijo que el comedor tenía aquí rojo. Y más confundía cuando prendí ahí la luz. Y la cocina, te acordás y la pinté así. Sí. Verde, verde. Y tenía ahí una lámpara en el Linn que era súper antigua como el de su pelo. La tengo todavía. No te puedo creer. Me encanta esa lámpara. Tenía esa lámpara todavía. Sí. Era un sueño la lámpara. Y ya era la cosa donde te cambiaste. ¿Vendiste el departamento o lo arrendaste? Lo arrendé súper bien. De ahí me cambié. ¿De ahí qué pasó? No me acuerdo. De ahí me cambié. Ah, no. Me fui a ir. Volví con mi mamá porque me dejó como una depre porque terminé con. Con el pololo. Ya. Y ahí no duré ni cuatro meses. Me fui de nuevo. De la casa de mi mamá. Yo cada vez que tenía alguna depre volví donde mi mamá. Sí. Que igual me fui sola. Yo me fui a los 19 años de mi casa. Bueno, siempre. Siempre pasa eso. Todas tus casas fueron media shabishik. Sí. Así como mezclar lo ecléctico de lo súper antiguo con cosas súper modernas. Yo quiero saber. Con la Jimena tan en baño. Yo a la Jimena le compré un montón de muebles. Bueno, yo quiero saber cómo va a ser tu departamento porque yo quedé. Primero tenemos que dar un consejo. Me han echado mis gimnasios, mis muebles, mis cosas antiguas. La lámpara tampoco la quieren. No, yo me quiero morir. ¿Cómo? Estoy así a pegar los muebles. ¿Por qué? Porque se va de su casa. Porque Andrea quiere todo moderno, todo blanco y todo minimalista. A vivir con Andrea. Y no sabe qué hacer con los muebles antiguos que ella tiene. Te doy un consejo, Silver. Pero espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Pon atención. Juega por solo 500 en www.másjuegosconloteria.cl Y podrías ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. Es súper fácil. Mira, entramos a www.másjuegosconloteria.cl Luego escribes tu root y contraseña. Si no tienes aún tu cuenta, debes ingresar y crearla. Una vez que hayas puesto tu root y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Sí, 10 millones de pesos. Pero recuerda, www.másjuegosconloteria.cl Y atención, que entre todos los que jueguen ahora, sí, ahora, y hasta el martes 31 de octubre, sorteamos 500 mil pesos. ¿Escuchaste bien? El martes 31 de octubre regalaremos 500 mil pesos entre todos los que jueguen ahora en www.másjuegosconloteria.cl Vamos a saludar a nuestro oficial y volvemos enseguida con Pancha Merino y Jordi Castel en Tal Cual. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual, a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, estamos en que Pancha se cambia de casa y no sabe qué hacer con los muebles antiguos. Panchita, pero no lo ibas a meter en una bodega. Es que Jordi no sabe que Pancha ahora, desde el 15 de octubre, va a vivir junto con Andrea en un departamento que arrendaron. Y Andrea quiere puras cosas nuevas. ¿Sí o no? Sí, es verdad, pero voy a guardar algunas cositas y todo porque... ¿Pero por qué? Para mi segunda vivienda, ¿no? No, 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 pero ¿por qué vas a guardar? ¿Por qué no tienes que vivir los muebles? No, porque no caben todos, porque hay dos livings, dos de todos. Además, yo tengo un gimnasio completo que me voy a tener que hacer. Lo que más me duele es que me voy a tener que ir a ese gimnasio de hondo al lado de mi casa. Pero bueno, yo voy a hacer. La cuestión, pues, ya no quería acomodar. Hay un... Los niños están felices, sobre todo Dominique, que sea él con su bro que se aman. Ah, mira qué maravilla. Hay un doco en Netflix que se llama Masters of Design. ¿Es de dos hermanos o no? No. ¿Son dos hermanos los arquitectos, no? No, son puros diseñadores y decoradores de distintas partes. Está hecho en Inglaterra. ¿Y qué le van a decorar la casa a la gente? No, más que eso, te enseñan a mezclar cosas y te enseñan a desarrollar más las corrientes porque tú, el great, el shabby chic, el náutico. ¿Qué es eso? Shabby chic es cuando mezclas... ¿Cómo explicarlo? Hay estilos eclécticos que son... Yo sé, es el leopardo. La pancha es muy ecléctica. Me gusta el leopardo, el rojo, pero igual cada vez menos porque los niños no me aguantan. Pero el rojo no te cansa. ¿Tú te acuerdas que hubo una moda en que todos los muebles eran negros con rojo? ¿Tú te acuerdas o no? Sí. Eso cansa el rojo. Era agotador. Era agotador. Pregúntale tú, tu departamento, tu departamento es súper ecléctico. Pero es ecléctico. Sí. ¿Por qué? Porque tenéis cosas súper antiguas, tenéis esos dos sitiales de Julio Maturana que son soñados, pero tenéis una lámpara modernísima que da vuelta a todo. Mezclo, mezclo, sí. ¿Y el de viña? Claro, mezclay. Y creo que mezclando... No, pues el de Reñaca es mucho más moderno. Totalmente moderno. Sí, po. Sí, me encanta mi departamento en Reñaca. Tú, amas, y el departamento... Me acuerdo cuando se peleaban con Mauricio Correa del departamento, ¿te acuerdas? ¿Qué? Tu departamento con los cables. Claro, es que lo que pasa es que... Se molestaban. Sí, que lata en Reñaca, tenemos esos cables que deberían ir por el suelo. Sí, pero cuando lleváis mucho tiempo, como que te desaparece el poste. Como que no lo ves, pero como si no estuvieras. Oye, con esa vista, con el sonido del mar... Sí, es una maravilla. Oye, con la brisa marina me da lo mismo el cable. ¿Qué es lo que está de moda en decoración, Jordi? Lo que... Ay, qué buena pregunta que acabáis de hacer, weona. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que la moda tiene que ver con el estilo que uno... Con el que uno se siente más cómodo y más en paz. Por eso te decía lo de la lámpara. Tu casa también es muy bonita. Sí. El jardín de paz. Es como ese jardín interior. No sé, me tenís con una planta bonita. Es bueno tener planta para la gente. Ya, pongamos situación común, chileno común. Es bueno, chileno medio, es bueno cambiar de repente los muebles. Por ejemplo, si tengo aquí un mueble, de acá lo puedo poner al otro lado. ¿Eso es bueno ir variando o no? Yo creo que es bueno ir rotando. ¿Te acuerdas del libro de Fanchuí que tú me regalaste hace como 20 años? Ver, es que yo soy súper creyente del Fanchuí. Sí, pues. Ahora, yo creo que es bueno ir cambiando, pero es bueno ir rotando las cosas de lugar por una cuestión de armonía. Ya. Las plantas de verdad, reales, digamos, son buenas en la medida en que tengas buena mano para cuidarla y te acuerdes. Porque si no, no tengas planta. Tampoco hay que llenar el cactus. Perdón, Panchita. Sí, porque, a ver, las plantas verdaderas, digamos, implican que tú las tienes que cuidar, regalas y todo. Sí, agárrate. Ahora hay mucha venta de plantas artificiales. Me encantan también. Que son bastante caras. A mí no, la verdad, las plantas artificiales me dan nervios. Yo tengo varias. ¿Y una mezcla? ¿Tenés una mezcla? Ah, yo tengo hartas plantas artificiales. Sí. Dicen que es mala suerte, igual que las flores artificiales adentro de una casa. Yo no tendría cosas artificiales. No, las plantas secas traen baja frecuencia, como las alfombras de animal, animales muertos, todo lo que haya muerto, pero algo que es artificial. Dicen que sí hay que tener cosas vivas, bueno, armonía, limpieza, orden. Yo ponte tuya hace tiempo, o sea, tengo mi closet desordenado. Como voy a cambiar de casa, no lo ordeno, porque ahí meto la ropa así. No, qué terrible. ¿Te has fijado cuando llegas a una casa y hay sillones llenos de cojines que tú no sabes dónde sentarte? Porque el asiento lo están ocupando los cojines, te ponen como 50 cojines en el sillón. A veces la gente cree que el cojín le va a dar vida al living o va a iluminar y no es así. Ahora yo creo que quiere estar de moda, a tu pregunta, tiene que ver con no obedecer mucho a los patrones. O sea, creo que tiene que ver con algo compositivo. Lo que tú haces en tu living o lo que probablemente sepan, yo ponte tuya y no me gustan cosas que invadan mucho el espacio. Ah, sí, claro. No me gustan las cosas que sean demasiado protagonistas porque me gusta que mi departamento sea tranquilo, relajado. O en esas peces que ponen tanta chuchería y tú dices, ¿cómo sacuden acá? No, no. ¿De qué se rían? Creo que es bueno. Dice el director, entonces nos ha ido a la casa el profesor Rosa porque parece que tiene mucha chuchería. Hay gente que tiene problema de Dios. Oye, oye, gallo, cuando tienen todas esas chucherías, yo a mí me cargan las casas y tienen cosas. ¿Se han fijado que usted va a la casa de alguien, le sirven a alguien, no sé de dónde poner el vaso porque hay libros, hay cosas, las chucherías de bronce? Y tú sabes que para los decoradores, para los diseñadores, para los interioristas, es como el estatus saber hacer la mesa y saber componer la mesa con los libros, con las revistas, con todo. A mí me da un poco nervioso. Bueno, eso sí, yo no ando cuidando tanto los muebles. O sea, ponte tú, si la Chloe está saltando al río del sillón, es mi Chloe. Y después lo tapizaré. Si mi apolito le gusta dormir en la esquina de mi sillón, duerma ahí, lo llena de pelo y después lo aspiro. Pero yo no ando, ¡ay, no hay sillón así, no! No me cargas esa gente, chao. Yo perdí toda esa batalla, ¿sabéis por qué? Dominique, mi hijo mayor, es así. Yo por eso no invito a nadie a mi casa. Mi hijo mayor es tremendo. Oye, las paredes están sucias. Chloe, déjate acá. Oye, bájate. Me baja la polo, el sillón yo le tengo prudido. Es mi sillón y mi perro y él duerme a donde yo quede. Oye, nos agarramos justamente por eso. Mira, yo cuando llega gente a mi casa yo les miro el zapato. Yo les digo, perdón, si tú te lustraste el zapato o tienes tinta de zapato, ni siquiera se te ocurra sentarte en ese sofá. Me muero, me muero, me muero. O ponen el vaso en la parte de, en el brazo del... Me muero, me muero. La requel es de las que saca el trapero o el trapo y empieza a amarillar en la mesa mientras tú estás tomándote. Como mi suegra, la mamá Andrea, sí. Exacto. No, la mamá Andrea, yo llego con las bolsas, las pongo arriba de la mesa. ¡Ah! Las bolsas tienen infección. O si te sirven algo, toma un plato. ¿Por qué tenés que andar con eso y se te cae la bolsa? Oye, yo hay una cuestión que no tolero. Tú pedí un vaso de agua y llegan así. No, por favor. Oye, el Domi, cuando estoy durmiendo, le digo, Domi, por favor, estudia esta tarde, tráeme agua. Y llegan así. ¿Y qué quieres que te lo traiga con bandeja? Pero no, pero con los dedos. Sí, pero bueno, es tu hija. Mi boquita va a estar su dedo infecciosa. Ay, no, yo con mis animales perdí toda esa batalla. ¿Y sabés cuál es la batalla que perdí? Hay gente que atiende y te lleva el vaso así. Yo me desuqueo con mis perros, con mis gatos. La boca, el dedo. ¿Qué chupetean? ¿Se toma tu gato el agua y te lo tomás? Con mis animales, es que yo no voy a entrar ahí porque les va a dar asco, pero yo con mis animales tenemos un código de familia. ¿Comen del mismo plato? No, pero sí, bueno, en la casa de José Miguel, acuérdate cuando hizo el asado, que le saqué la asada al pedazo de carne para darle a la nina. Y a ustedes les dio asco, pero bueno, son mis animales y se duermen conmigo. Ya, pero no vamos a hablar de animales, me gusta la mascota porque ya estoy chata. Yo perdí batallas, por ejemplo, le mandé a hacer funda a los dos sofás. Pero si yo voy a tu casa, me siento aquí con pelo de la casa. No, porque además de la funda, le pongo unos géneros encima, unos cubres de sofá encima. Entonces, cuando vienen visitas, saco esos cubres de sofá y quedan las fundas de lino. Pero yo digo, andar sufriendo tanto porque un sillón se mancha, ¿vale la pena? No, a mí me carga aceptarme un sillón manchao, porque yo se supone que voy a arreglar tu casa. Para eso está la funda, pues. Y si yo entro a tu casa, ¿hay olor a perro? No, porque le cambio la arena a la gata todos los días. Y mis perros amamos a mis perfumes. Sí, pero le hacen mal los perfumes. ¿Cómo le va a hacer mal si no le hacen mal a un sillón? ¿Por qué le hacen mal a un sillón? El Ítalo era Sipo, el Ítalo. ¿Qué Ítalo? Ítalo pasa el agua. Ya, pero no vamos a hablar de esa gente. Oye, entonces. No se espesa, sedocistoso el viejo. No es tema, no es tema, no es tema. Oye, si el perfume está diseñado por un humano. Sí. Y el perro, en el caso de los míos, que están alimentados, bueno, pero ya. Dicen que no se empiezan a rascar. Yo les pongo mis perfumes a mis perros. Sí, pero no, porque no tienen otro tema, no me trajeron otro tema que. De gatos, de perros, de los loros. Yo estoy, yo estoy, me estoy súper animalista, te juro. Sí, ¿ah? Con los años me he puesto como a pegar a los animales. Ale, porque es verdad, siento que me dan una, me quieren como, más que mis hijos me quieren. Pero estábamos hablando de decoración y no nos desviemos del tema. Pero escúchame, el tema de decoración, con el tema de animales, sí o no, pero yo creo que la decoración tiene que ver con algo que te relaje. Exactamente. Oye, todo lo de nuestra amiga es chiquito, tiene que poner colores claros, ¿o no? Neutro, más que claro. Neutro, colores tierra vienen siendo, los neutros son colores tierra. Sí, tierra y más bien crudos, beige. Claro. Hay un estilo muy conocido en decoración, se llama great, y el great es la mezcla de gris con beige. Ay, me encanta, me encanta. Ay, que gris, me encanta, sobre todo para hombres, me encanta. Y hay otra, sobre todo, exactamente. A la mandita le gusta mucho el gris con blanco, de hecho su pieza es todo gris con blanco. Ya, pues, y ahí tenéis otro ejemplo, porque en decoración se usa mucho un término que se llama la paleta de colores. Ah, sí. La paleta de colores que tú vas a usar es una cantidad de tonos o es un rango de colores donde puedes ir, desde, ponte tú, no quiero hablar de mí, pero desde el negro hasta, puedes ir hasta el beige, pero el beige puede pasar por el café, por el color tierra, eventualmente por un gris, por un gris acero, por un gris marengo, por un gris más perla, pero cuando mezclas el gris con unos acero, mezclado con unos beige o tierra, te queda un color, un departamento súper acogedor. Eso me gusta. Porque no hay grandes distracciones. Bueno, tú eres súper great. Sí, me gusta la cosa. Tú eres súper great en tu casa. Oye, tenemos una pausa comercial y volvemos. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual, a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, cuando llegue el cyber, inmediatamente nosotros, ¿en qué pensamos? Viajes. Planificar nuestras próximas vacaciones. Bueno, y hoy día tengo una invitada de lujo acá en Talcual. Está Catherine Lira, ella es gerente de Alianzas Financieras de Despegar. Hola, Cathy, ¿cómo estás? Muy bien, Raquel, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Yo quiero que tú nos cuentes cuáles son las mejores ofertas para este cyber, para planificar nuestras vacaciones. Mira, ahora en Despegar es el momento para comprar. Porque siempre me dicen, ¿cuándo compro mi viaje? Sí, exacto. Es ahora. ¿Por qué? Porque tenemos 24 cuotas sin interés para comprar. Ya. En el banco BCI, Scotiabank, y además todos los paquetes, con todos los bancos, 6 cuotas sin interés. Cathy, dime, ¿es verdad que uno puede comprar solamente los vuelos, el hotel, hay paquetes completos, que incluso está la asistencia al viajero, ¿no? Exactamente. Despegar es la plataforma multiproducto que puedes comprar. Hoteles, vuelos, asistencia, auto, o comprar todo en un mismo lugar. Solamente en Despegar puedes comprar todo esto, y eso te ahorra más o menos un 30% de descuento en los paquetes. Así que... ¿Cuál es la oportunidad de este cyber? Mira, te voy a contar algunas ofertas que tenemos, por ejemplo. Ya, 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 fantástico. Yo las voy a anotar porque a mí me interesa viajar. Como te contaba esto, las 24 cuotas, imagínate a Miami por 15 mil pesos de 24 mil pesos. No. Sí, o sea, de 24 cuotas, digamos, sí. Pero una maravilla. Exactamente. ¿24 cuotas a 15 mil pesos? Sin interés, exactamente. Ahí estás viajando a Miami, entonces puedes planificar tu viaje y con toda tu familia. Fantástico. Con esta oportunidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, Buenos Aires, 24 cuotas de 7 mil 500 pesos. No. Imagínate. Ya, tenemos Miami, tenemos Buenos Aires, ¿qué más tenemos? Lima, 7 mil 400 pesos. Para ir a comer y tomarse el pico saúl. ¿A cuánto, perdón? 7 mil 400 pesos de 24 cuotas. Así que realmente es la oportunidad para viajar y poder planificar, a lo mejor para las vacaciones, para el próximo año, es el momento de comprar, es ahora. ¿Y al Caribe tienes alguna oferta? Al Caribe también tenemos paquete aproximadamente de un millón de pesos, pero por 7 noches con todo incluido. ¿Hay una fecha tope para viajar o no? Si uno compra hoy, esta noche. En el sistema aproximadamente son 11 meses lo que aparece. Fantástico. O sea, uno puede planificar las vacaciones 100%. Exactamente. ¿Cuáles son los canales para comprar? Bueno, en Despegar puedes entrar a la página despegar.cl. Pero es fácil porque de repente ustedes están preocupados, copados, copados. Si está ocupado y no puede entrar, ¿cuál es el otro medio de comunicación? No, nosotros no tenemos ese problema. O sea, Despegar realmente es una página que funciona. Porque ustedes venden como locos. Es una página que funciona, nosotros tenemos experiencia en eventos. Ahí estamos viendo la página. Ahí está la página, ahí puedes ver la página, es muy fácil para comprar. Como te contaba, tenemos todos los productos y ahí están las ofertas. Y con los diferentes bancos, que eso es lo importante ahora, tenemos descuento. Aparte de los valores que hay para el SAIBE, adicionalmente tenemos un 30% de descuento con el BCI, con Scotiabank, con Vice, con Líder, con COPEU, con CMR. Así que aprovechen ahora de comprar su viaje para este verano. Caterine, si yo te invitaría a viajar, de todas las ofertas que tú me diste esta noche, ¿cuál sería la preferida para ti? Dos amigas, dos amigas y queremos irnos una semanita sola a pasarlo bien, a comprar. Miami, Miami, Miami. Y eso era 15 mil pesos. 15 mil pesos por 24 cuotas. Maravilloso, Miami. Yo creo que sí. Entonces, ¿yo puedo ingresar a www.despegar.cl? Exactamente. Sí, y lo otro es la aplicación, porque la aplicación siempre es más barata. Tiene ofertas todos los días, así que ingrese, descargue la aplicación, es gratis. Y siempre están llegando esta campaña, te están contando las últimas ofertas de despegar. Así que baje la aplicación y es muy fácil, seguro y rápido de comprar. Ay, Caterine, un millón de gracias por visitarnos esta noche. Ya lo sabe, ingresemos inmediatamente a despegar y programemos nuestras próximas vacaciones. Ya regresamos a tal cual. Oye, te tengo más datos, sobre todo para ti, Pancha, que te vaya a cambiar de apartamento ahora. Más datos, ya, a ver. Porque está muy, enhorabuena, está como de moda el estilo nórdico en decoración. Y el estilo nórdico tiene mucho que ver con la simpleza, con las maderas como poco trabajadas, con cosas que tienen que ver con más sencillas, más primarias a nivel de decoración. La losa como más de cerámica. Todas estas lámparas como de estilo Miss Van der Rohe o de la época de Walter Gropius, que son como cosas más lineales. Que le colgás. Antes del Art Deco estuvo Walter Gropius, que fue uno de los precursores, estoy hablando a principios del siglo pasado, que fue cuando el diseño se convirtió en algo más lineal. Todas esas cheslón como más de acero. Ah, sí, yo tuve un cheslón, sí. A mí, es un programa que tú podrías tener, Jordi. Sí, me tincó eso. De decoración para la gente que está en tu casa. ¿Con quién podrías hacerte un programa? ¿Cómo se llama ese arquitecto? Ah, el de los pelos blancos, no. Federico. ¿Con Federico? No, Federico es un amor. Tú Federico la romperían. Pero Federico tiene un súper problema con Marcelo con Patini. ¿Por qué tienes que buscarle pareja tú solo? Ah, está con Marcelo con Patini. Sí, pues Marcelo con Patini, el que está siempre en la cámara. Bueno, si con Patini se aburre, pues está ahí tú pintado. No solo. Es que a mí no sé si me interesa hacer más televisión que lo que hago aquí con ustedes. Sí, porque necesitas más calidad de día, más días libres. Tú necesitas descansar. Yo necesito más tiempo porque yo trabajo mucho digitalmente. Sí, te va bien. Y eso es fantástico. Entonces, espérate, volvamos a la decoración. Hay mucho retail, de hecho hay una marca internacional que tiene tienda en todas partes del país que tú llegas y te vas comprando cosas muy baratas, muy accesibles. Sí, pero tienes que combinar, saber combinar. ¿Cuál marca? No, 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 no. Sí, pero es que nada más así. No les gusta a nuestro amigo que empecemos así, es que como no nos auspician. Lógico, no tenemos por qué nombrarlo. Pero tiene tres letras. Sí, tiene cuatro letras. Ah, cuatro. Bueno, yo creo que tiene que ver también, fíjate, ponte tú, estas cosas de fierro lineales, como está en ese centro, con el mármol o imitación mármol. Hay unos linoleos imitación mármol que se pueden llegar a morir los baratos y los lindos que se ven. Hay todos estos pisos fotolaminados que imitan madera. Lindo, mi amor. Voy a buscar el fotolaminado porque es pésimo, es nefasto. Sí, ¿ah? Sí, es pésimo, pues. Se guatea todo, queda todo hinchado. Ay, sí, no, no dura nada. En cambio. Compre muebles que uno pueda levantar para pasar la escoba debajo. O muebles que sean como pase. Mira, que clave, viste que eres bien maruja. Lógico, porque de repente uno mira y así la cama de mugre. Bueno, tener una decoración que sea funcional. Absolutamente. De acuerdo a tu casa, de acuerdo a tus hábitos. Tú tenés tres críos, tú estás ahí sola. Yo tengo cuatro seres vivos. La decoración tiene que ser funcional contigo. A mí, ¿saben qué? Lo que más me tiene angustiado es que ahora, como es departamento, voy a tener que bajar a polo. Es una lata tremenda. No, porque no te puede dar lata porque si te da amor, tenés que retribuirla. O sea, hoy día lo bajé a la... Ya, pero vamos a dejar... Dejémonos de hablar de mascota. Por favor, vamos a una pausa comercial y volvemos. ¿Cómo está yo? Pancha, me tienen hasta aquí con los perros. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Estabas admirando nuestro arreglo floral. ¿Por qué me tocaban los tulipanes? Es que las hierberas, mira qué cosa más linda. Bueno, este arreglo es de Flor Amor. Pues, ah, envía arreglos florales para toda ocasión, aniversario, centros de mesa para fiestas, decoración, iglesias, 15 años, ramos de novia, bueno, rosas, importa, orquídeas que son maravillosas y mucho más. Ya sabes, ahí está el teléfono para que haga su pedido. Oye, gracias por la sintonía, gracias por la compañía, Panchita, Jordi, mañana estamos con Marlene Olivarí y Pancha Merino. Los esperamos sin falta a las 22 horas. Qué chori, qué buen grupo, regia la pancha, esplendida tú. Nos vemos mañana, gracias Jordi. Gracias, amigo. Chau, chau, majas, ¿ah? Chau, chau. Buenas noches. Majas. Buenas noches.